Recibimos a José Matos, que está con nosotros. Buenos días, o sea, aplaudernos también a él. Buen día, cuéntenme. ¿Qué tal, mañaneros? Brother, bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenido. Bien, gracias. Mire, hoy yo quiero hablar... Bolo, ¿y tú sabes que uno es comunicador? Sí. Y un ejercicio, o digamos el principio de la comunicación, es escuchar. Es cierto. Sobre todo. Entonces, yo traigo cosas que a nosotros no nos gusta escuchar. Sí, también es verdad. Hay cosas que a nosotros no les gusta escuchar. Que eso impide que nos comuniquemos de forma correcta. Vamos a ver. Es cierto. Por ejemplo, ¿ustedes saben que los métodos de cobro, Boli, están muy modernos? La gente cobra de diferentes formas, pero a ningún pretamita le va a gustar que usted le mande una nota de voz de un minuto cuarenta. Porque oiga que es lo que sucede. No existe en la faz de la historia que una gente que mande una nota de voz de ese largo, tenga la palabra pago incluida. Es verdad. No es así. Para pagar a la diablo mucho. Para pagar a la diablo mucho. Nadie. Es verdad. El que va a pagar más de una nota de voz de cinco segundos, voy para allá. Sí. Reposite. O donde te deposito. Exacto. Pero un minuto cuarenta. Eso empieza con... Un minuto cuarenta. No existe la palabra. Voy para allá. No, no, no. Hoy te pago. Hay en un intro que dice, tú tienes madre igual que yo. No entenderás lo que yo te voy a decir. El no pago es más largo que el... Oh, gemelo. Yo nunca te he fallado. Sí. Es que es por acá. Hay gente que te ha quedado... Tú y yo tenemos 10 años negociando. Con frase. Toma tu cuarto. Ok. Reposite. Revisa la cuenta. No, el que va a pagar es corta. Revisa la cuenta. Salimos de eso. Salimos de eso. Porque a uno le gusta pagar de mala gana. Claro. El último pago uno lo hace de mala gana. Tú le dices a los tipos. Espera en Dios que tú estés contento. Oye, pero ve. No te debo. Ve que no me fui del país. Si es un pago agradable, como por ejemplo cuando dan adelanto de humor mañanero, que uno le pone llovió. Uno le pone llovió. Sí, sí, sí. Y el clima como tal. Y el... Está nublado por lo menos. Con la sombrilla. Está nublado. Pero el que... Es como tú dices. El que no va... No, el que no va a pagarlo. El que no va a pagar. Toda la excusa. Es larga. Tú le escribes y dura mucho para responder. Me declaro culpable. Y tú le escribes y él te pregunta, ¿puedo llamarte? Aosador. Eh, tú me tienes en mi cuarto. Eh, puedo llamarte. A mí me recuerda eso. No me expliques. No me expliques. No, pero vamos a hablar. Dime si o no hay punto. Otra cosa que a nadie le gusta escuchar. Ajá. Señores. Un vendedor de chimis que le llegue a una persona y le diga, mira, yo quiero seis chimis. Tú me vas a poner tres de piernas y tres normales. Pero en dos a los de piernas tú le vas a poner mayonesa. A los tres normales tú me vas a quitar cebolla, me vas a poner medio tomate. Y dos a los tres. Mi amor. Un tipo que no tiene que anotar. Una memoria que yo tengo en la cabeza. ¿Qué todo es de cabeza? Una memoria arranca. Ese es con bacon. Con bacon pero sin repollo. Sí, sí. Uno de todito. Y me le pone Verónica arriba. ¿Con qué te le voy a poner Verónica arriba? Pero en los chimis nunca te pregunta, ¿qué término la quiere? No. Y es fácil. Candela. No. Es fácil. Y el de pierna, nunca te preguntas, ¿de qué lado vas rebando la pierna? No, que mire, eso del término, Manolo, eso es delicado. ¿Por qué? El que vive, discúlpeme, el que vive de Santo Domingo este para allá, no le pega, está pidiendo carne, dice que es un amigo que pidió una carne en un restaurante, un cumpleaños. Le dice el mesero, ¿qué término usted la quiere? ¿Termino tres cuartos? Ese asunto. ¿Medium? ¿Termidor? ¿Bien cocido? Se la llevó hasta con los pelos. No. ¡Cruda! Oye, sangre botó la carne. No le sale. ¿Después de ahí? ¿Medium rero? Después de ahí, dígale, mira, hasta que deje de botar humo en el caldero, déjala ahí. Con candela, con candela. A medio quemar. Exacto. A medio quemar. Cuando tú no la vengas gritando. Cuando tú llamas a tu mecánico, tú llévate el carro, y el mecánico te dice, venga aquí para que hablemos. Nadie quiere escuchar eso. ¿Qué es lo que tiene? No, ven, ven. No nos traigo. ¿Qué tiene el carro? ¿Cuántos se van? No, ven aquí para que hablemos aquí. Ay, 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 ay. Es un problema. Compra otro. O cuando tú lo llevas, por ejemplo, a la casa, que te dicen, estamos llamando para pedir autorización. Cuando te llaman para pedir autorización. Nunca es una mica. Nunca es una mica, porque tú siempre dejas, ¿qué es yo? Diez mil pesos de tope. No me llames si es menos de diez mil. ¿No te llaman? Sí. Si tú recibiste esa llamada diciendo, ¿lo estamos llamando para autorizar el reemplazo de una pieza? Sí. Ya, pero tú vas a buscar la nota de tu hijo y te nombran por tu hijo. Usted, papá. No es que te la vas a entregar a la hora. Dice, quédese. Tenemos que hablar con usted. Entréguelo a los más padres. Venla. Tú puedes poner de castigo a tu hijo por adelantado. Dice, íngate ahí. ¿Qué problema? Y no hable. Y en la casa hablamos. Yo tengo una tía. No es para decirme que tú eres mérito. No es para decirme que tú eres mérito. A los hijos antes de ir al colegio. Ay, no. Qué frustrante. Sí, porque ya sabía ya. Y le daba una pena. Lo dejaba. Y voy para el colegio. Y quédese de castigo, mami. Pero espérate. Yo sé. Y es verdad. Me fallaba. Mi mamá era en oferta. ¿Prefieres correr o que yo te dé a ver? Si me hace correr, te va a doler. Corrida. Ella te la da más duro. Y ella para que yo te la hago. Tú es de hermandarte. Porque yo te doy una pena. El único método que funcionaba es el del sobrino mío. Deme, mamá. El sobrino mío cuando iba a buscar la nota. ¿Qué? Que traía la nota detrás. Y su papá. Redado, redado. Y le decía. Padre, te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué tú prefieres? ¿Que me choque un camión o que yo me queme de culo? No, mi hijo la vida primero. Me queme. Señores, otra cosa que nadie quiere escuchar. El nagüero que sale mucho y se da su trago, ¿verdad? Sí. De todo, de todo. Ya, 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 ya. De todo. Ya le vamos a una pregunta. Uf. Usted en una discoteca en alta, vaina, dos de la mañana. ¿A usted le gustaría escuchar esta canción? Eh, 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 eh. Lo que te propone tú lo puedes. No existe. Eso fuera de una graduación, no se le canta a nadie. Y en los saltos de la juventud. Y en los saltos de la juventud. En una discoteca es ahora. Usted en Campanaguay, ¿qué es? ¿Por qué pasa? Sí. Usted te le cancela. La canción es motivacional. Motivacionales son para momentos innecesarios. Claro. Sí, sí, sí. Una graduación. Porque tú picando una calle, una zanja. Una gente cantando de al lado. Eh, eh, eh. ¿Qué majo de la oficia? Lo que te propone tú lo puedes. Partido de su lado. ¿Tú sientes que es una burla? ¿Tú sientes que él te está burlando de ti? Tú cogiste lo del gozulado. Tú abriendo la zanja. Mira, gente. Lo que te propone tú lo puedes tener. No te caigas, levantes. Esa es la recueta del pico. Me encanta ver aquí. Entraeme a vos, al ver. Para proponerte algo. La canción es motivacionales son para momentos innecesarios. Se fue bien, tuviste éxito. Lo que te propone. Ya. Pero es necesario. No, pero eres el dueño de tu destino. Y el audio, el audio motivacional. Así es. Fortalece. Fortalece. Es el líder de tu vida. Quítame. Este callo. Explícame esta sensación de pago. ¿Cómo me hago líder? Ese es tú lo que me han puesto en ese teléfono. ¿Cómo yo le digo? Yo soy el líder de mi vida. A las 7 de la mañana. Tiene que decretarlo. Repítelo. Eres el líder de tu vida. ¿Cómo le quito el liderazgo a esta estimación de pago? ¿Líder de tu vida? A pagar el mínimo a la tarjeta. En este momento, el líder de su vida. Y con la misma deuda que venga a decir que tú puedes ser tu propio jefe. ¿Y quién me paga? ¿Y quién me paga? Estamos hablando con el Mañanero por un día de hoy, José. De las cosas que no te gusta escuchar. Claro que sí. Por ejemplo, yo también, y discúlpenme, yo he pensado que el mejor Mañanero por un día que tiene este segmento, don Sergio Vitrola, para el cual mando un saludo. Era. Casualmente. Era. Casualmente. A ti te va a tocar pedir más días, yo creo. Sergio. A un hermano mío le fueron a pedir consejos sobre el matrimonio y él tenía una funda aprieta en la mano. Con un chico ya. ¿Qué tú crees? Adivina que tiene esa funda. Busquemos la gente, tú y yo. Mira, como tú tienes tantos tallos de matrimonio. Tenía. Así no es. Él mismo pidió vacaciones ayer en el día. Así no es. ¿Por qué le canto a él? Así no es. No, que precisamente en ese sentido. ¿Pero qué por eso le pasó a él? ¿Qué por eso le pasó a él? Que por eso le dijo, así no es. En ese sentido iba. Sí. La esposa ya tiene que estar alta de escuchar la así no es. Sí, sí. Cuando le conviene. Porque aquí está bien. El así no es cuando le conviene. Aquí está bien. Pero imagínese ese hombre de luna a viernes. Montándose todo. Porque ese fue su hija. Así no es. Ese fue su primer hija. Y después la esposa te cita, te lo cita. Mira. Tú estás como el día así no es. Ella es el mismo. Ella es el mismo. Mira. Así no es. Ahora que tú no vayas al mañana. Ay, no, ay, no. No, pero el productor tiene que informarlo porque así no es. No, que tiene un contrato con la disquera. Así no es. Así no es. Así no es. Mi contrato dice. Tú no tienes contrato. Él le dijo. Él le dijo. Bully, búscame 10 mil. Y le dijo. Así no es. No, no. Él le dijo al Bully. Bully, búscame 10 mil. Y le dijo. Pero al 20. ¿Cuánto semanal? A un 20. ¿Cuánto semanal? Señores. Ay. Nos hemos dejado de mucho. A ninguna mujer le gusta escuchar una nota de voz en el celular de su esposo de una venezolana y no me malinterprete. De lo que sea. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por ejemplo. Déjale un mensaje a Manolo de voz. Sí, sí, sí. El mensaje más random. Para decirle que mañana queremos algo. No. No, al contrario. Que nos vemos mañana en el programa. Ah, ok, sí. ¿Cómo? Tú le dices. Buen día, mi amor. No, vamos porque fue de noche. Ay, sí, anoche. Que no, en la noche porque es para la mañana. Porque para la mañana. Después de las 7 que no te puede escuchar. De algo para el mañanero. Como nosotros somos siempre muy amorosas. Sí, sí, sí. Entonces le decimos. Buenas noches, Manolo. Mi amor, ¿cómo estás? No, no. Espero que descanses esta noche. Bueno, mañana nos vamos a ver. ¿Oíste, mi cielo? Chaito, feliz noche. Descansa. Y como uno es amoroso, cuando llega aquí, no. Mi amor, toma el cafecito. Exacto. Porque para todo esto, yo quiero que la gente sepa que a Dens le sirve el café a Manolo. Al único, al único. Y después se escucha. Y se divertirá. ¡Pum! Así es. Dí Manolo, Tinterno. No sé qué pasó. Le rompí en un celular en la cabeza. No sé qué fue lo que pasó. Ahí Tinterno. Y una paleta al lado de tu capa. Está tratando de sacarle un celular de la cabeza que se lo enterraron. A la chama. ¿Qué pasó? No, no lo sabemos. No, no lo sabemos. gracias por último pero se te siente como un dolor señores en el acto mis viejos señores cuando la mujer le dice al hombre en el acto aquel y ya es una frase que ningún hombre ahora cuando a esa pregunta el hombre le responde hace rato y 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